Es tu corazón por tu indecisión como una veleta loca No sabe querer, me va a enloquecer, rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor, late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar, ya no te podrás reír Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Es tu corazón por tu indecisión como una veleta loca No sabe querer, me va a enloquecer, rompe todo lo que toca No tiene piedad, no entrega el amor, late para hacer sufrir Pero si una vez se llega a enamorar, ya no te podrás reír Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Corazón, 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 cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor, ya no gira la veleta Irá sin cesar, le gusta jugar Es una peleta loca, sabe enamorar Y se hace desear, rompe todo lo que toca Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la peleta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la peleta Corazón, corazón, corazón